Claro, leerlo, nos ha faltado la contundencia que tenía el rival. Nos ha costado mucho esto, en este sentido hemos tenido dificultad de sacar el balón desde atrás, se podía meter más balón directo, nos han costado los duelos individuales, el segundo balón, la calidad no ha sido suficiente para igualar el partido. Hemos tenido oportunidades que habitualmente la metemos, pero hemos tenido un nivel más bajo de contundencia, sobre todo individuales. Buenas noches, Carlos. Fernando Burgos, Onda Cero. Hace dos semanas más o menos nos dijiste que los malos momentos iban a llegar. Este es un mal momento, cuatro partidos, una victoria, dos derrotas, cuando no había perdido los 16 anteriores. ¿Esto tiene alguna relación con que el Mundial esté tan cerca? No, yo creo que no, yo creo que no, porque yo creo que llegamos justo a este parón porque hemos jugado demasiados partidos, esto es bastante normal, a todos los equipos los juegan, no todos, casi todos. Es claro que llegar al final te costa, jugar cada tres días hemos sufrido, no estamos frescos como lo estuvimos antes, y sobre todo en este tipo de partidos, cuando el equipo rival te aprieta mucho, es muy agresivo, necesita frescura, necesita piernas, en el partido de hoy no lo hemos tenido. El momento no es bueno, yo digo que no es bueno como lo de antes, pero esto es bastante normal, seguimos en la lucha para todos. Esto, claro, estamos decepcionados porque perdimos el liderato, pero la liga es muy larga, la liga es muy larga. ¿Qué tal, míster? Javier de Raez de la Cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. Quiero preguntarle si cree que el Mundial, siempre hemos preguntado lo mismo, inconscientemente al jugador le puede afectar. No, yo creo que no, esto es una... cada uno puede tener su opinión. Yo veo los jugadores que están focalizados, lo intentan, a veces no te sale como quieren. ¿Qué tal, Carlos? Quería preguntarle por el partido de Vinicius. ¿Qué le ha parecido, creo que ha sido un autobús de la primera mitad cuando ha discutido con el árbitro, le ha escogido, le ha agarrado, no sé qué le has dicho para que se le calmara. Y si crees que a partir de ahí se ha ido del partido y ha estado más pendiente de lo que no deja, o que ha intentado ayudar al equipo que... No, yo hablo... Creo que lo que he dicho del partido, que nos ha faltado un poco de... en el sentido que hemos perdido muchos duelos, hablo de Vinicius, hablo de Rodríguez, hablo de todos los jugadores que habitualmente esto lo hacen muy bien. Yo creo que ha sido un partido difícil para Vinicius, no porque ha tenido el problema con Rádio, porque ha sido un partido difícil para todos. Es verdad que también cuando tú te costas salir desde atrás, los delanteros sufren más de los otros. Buenas noches, Míster Carlos, por canales del diario AS. Perdónenme que salga un poco del partido, porque hoy ha sido el sorteo de octavos de la Champions. Usted ya sabe un poco de su valoración de que le ha tocado el Liverpool otra vez de nuevo. Otra vez el Liverpool, ellos dirán lo mismo, otra vez el Real Madrid. No, es claro, va a ser un octavo de final muy entretenido, muy complicado, pero un buen ambiente en Anfield, en Bernabéu, va a ser una eliminatoria espectacular. Hola, Míster, buenas noches. Miguel Ángel, ahora de Marca. Quiero hablar sobre Vinicius. ¿Le preocupa que el rival entienda que se puede calentar fácil y le busquen? Yo no creo que ha tenido una marca especial hoy. Siempre tiene marcas especiales, Vinicius. Hoy no ha tenido el nivel que habitualmente ha tenido en todos los partidos de esta temporada. Nada especial. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Buenas noches. Olivier Lorenzo, del País. Habla de frescura, habla de falta de contundencia. El equipo de nuevo se ha visto muy superado, especialmente al inicio del partido. Esto es algo recurrente en las últimas semanas. ¿Ahí también le faltaban piernas al equipo al principio? Gracias. Yo, como he dicho, justo para aclarar, no es un problema físico el partido de hoy, no es un problema absolutamente físico, porque todavía, si no estamos frescos como antes, cuando yo hablo de duelo, de contundencia, no es solo un problema físico. Cuando yo hablo de que hemos tenido dificultad de sacar el balón desde atrás, hablo de estrategia, que puede ser que no ha sido la más indicada. Yo no tengo miedo a meter balón largo, a veces lo tenemos que hacer en este particular problema. Puede ser que ahí el entrenador ha fallado algo, no forzar el equipo a sacar demasiado desde atrás, pero yo creo que algún balón largo se podía meter. Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo. Pierde el liderato, se queda a dos puntos del Barça, a un partido antes del Mundial. Había insistido bastante que quería el objetivo de irse líder de grupo en Champions, líder de la Liga, y lo pierde en estas circunstancias. No sé si le preocupa más este hecho de un objetivo que tenía claro en estas fechas, conseguirlo y se puede ir con mal sabor de boca, o le preocupa más las sensaciones que le ha dado el equipo esta noche. Gracias. Estamos molesto y decepcionado para la derrota. Y punto. Y después, esta primera parte de la temporada, este equipo lo hizo muy bien. Muy bien, mejor que nunca. Entonces, evaluar bien lo que ha pasado hoy, mejor me he dicho, la lectura del partido ya la hemos hecho, ya la he hecho. Al próximo partido. Hola, míster. Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE. Ya hemos escuchado más o menos su balance deportivo del partido, pero ¿se enciende alguna alarma? Sorprende que hoy, por ejemplo, prácticamente solo ha brillado Asensio y el portero. Un partido bastante malo de su equipo. ¿Y cómo habla ahora con sus jugadores? ¿Les regañas? ¿Corrige cosas? ¿Estás muy decepcionado con ellos? No, no estoy decepcionado con ellos. Lo que he dicho a vosotros, lo he dicho a los jugadores. El partido lo hemos perdido ahí. Nos ha faltado la contundencia que tenía el rival, la concentración en los duelos individuales, porque a veces cuando no eres capaz de empatar este tipo de actitud, solo la calidad no te permite de ganar el partido. Gracias. 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 Gracias.